Es bendecir a Dios, que bonito es exaltar a Dios, que bonito es servirle a Dios. Dios le bendiga una vez más, Dios le bendiga una vez más. ¿Cuánto nos hemos gozado? Hay motivo de gozo, hay motivo de alegría, hay motivo de regocijo, porque estamos en la casa de oración. Dios envía bendición y vida eterna. Jesús, aleluya. Usted dice en su palabra, te adoramos mi Dios, baby rey, aleluya, que esta es la casa de Dios y puerta del cielo. Amén, aleluya. Baby rey, Dios bendiga a cada uno de los hermanos que tomaron parte, amén. Vamos a ponerlos en pie en esta hermosa obra. Te adoramos mi rey, santo es el Señor, aleluya. Te adoramos mi Dios. Dios bendiga a aquellos que van a estar viendo este video, esta grabación, amén, aleluya. Que reciban también una palabra de bendición, de fortaleza, de sanidad y aún de insortación. Sí, amén, aleluya. Porque Dios habla conforme, verdaderamente, aleluya, a nuestras vidas. Sí, Señor, aleluya. A nuestras necesidades. Sí, amén, aleluya. Busque la palabra del Señor, libro, evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20. Sí, Señor, aleluya. Mateo, evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20. Amén, aleluya. Aleluya. Te adoramos mi Dios. Viva el rey, santo es el Señor. Lo tenemos, hermanos. Sí, Señor, aleluya. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. Acá no se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buen fruto. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, te damos gloria, te damos honra, te damos exaltación, te damos veneración. Te damos, Padre Santo, la gloria, aleluya. Oh, Espíritu Santo, toda, toda, toda la gloria, porque toda la gloria es tuya, mi rey. Toda la gloria, Señor, porque toda la gloria es tuya. Oh, Padre, hemos cantado, ofrendado, diezmado, Señor. Señor, oh, Padre Santo, la gloria te ha dejado sentir en medio de la alabanza. Padre Santo, la gloria, fortaleciendo, redargullendo, Señor, amado, la gloria, sanando, Padre Santo, la gloria. Ahora que vamos a exponer a predicar tu palabra, Señor, oh, Padre Santo, la gloria, prepara los corazones, las mentes. Padre, reprendemos y atamos todo aquello que se quiera interreponer a que tu palabra sea predicada, que va la gloria. Oh, Espíritu Santo de Dios, satura los aires, que va, llevamos toda mente que activa la obediencia tuya, Señor, amado, la gloria. Padre, reprendemos toda malicia del diablo, Señor, en esta hora, Padre Santo, la gloria, proclamamos vuestras vidas libres en el nombre de Jesús de Nazareo, Padre Santo, la gloria. Habla a vuestras vidas, Señor, habla a tu pueblo, Padre Santo, la gloria. Habla conforme a cada una de vuestras necesidades, Señor, en el nombre de Jesús de Nazareo, Padre, por el poder de tu palabra, que va, Santo, poderoso, majestuoso, es tu nombre, que va tuya, es toda la gloria. Aleluya. Te adoramos, mi Dios. Amén. ¿Se puede sentar, hermanos? Aleluya. Hay poder en Jesús, aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Dios, que es poderoso, misericordioso, y como Él no quiere que nadie se pierda, Dios habla palabra de sanidad, de consuelo, de fortaleza, verdad, y de exhortación. Amén, aleluya. Y adoramos, mi Dios. Viva el Rey. Y Jesús, Jesús, les habla a aquella gente, por medio de esta palabra que hemos leído. Una palabra no agradable para muchos. Gloria a Dios, aleluya. Pero exquisita para todo aquel que desea una palabra como esta. Amén, aleluya. Y adoramos, mi Dios. Vive el Rey, aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Dele la mano a su hermano a su hermano y dígale, que frutos estás dando. Señor, aleluya. Dios, aleluya. Que frutos estás dando. Dios, aleluya. Aleluya. Te adoramos, mi Dios. Vive el Rey. Aleluya. Santo es el Señor. Poder en Jesús. Aleluya. Y Jesús, verdaderamente, aleluya, habla de los profetas. Amén. Guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros, dice, con vestidos de oveja. Pero por dentro son lobos rapaces. Amén, aleluya. No lo dice Pedro. No lo dice Juan. No lo dice Mateo. No lo dice verdaderamente cualquier otro discípulo. Si no lo está diciendo Jesús mismo. Amén, aleluya. El que conoce, el que disierne los pensamientos, el corazón del ser humano, vive el Rey. Y sabe cómo el ser humano está viviendo. Y sabe cómo el ser humano se está conduciendo. Y es por eso que él trae esta palabra. Es por eso que él habla de esta forma. Porque él vino. Te adoramos, mi Dios. Vive el Rey. Aleluya. Santo es el Señor. Y quería hallar, ¿qué? Frutos. Frutos. Te adoramos, mi Dios. Vive el Rey. Que la gente estuviese dando los frutos. Te adoramos, mi Dios. Vive el Rey. Aleluya. Que él venía a ver o a, verdaderamente, aleluya, a querer recibir en esta tierra. Él no quería recibir dinero. No quería recibir regalos. No quería recibir absolutamente nada terrenal. Sino un corazón agradecido. Un corazón alegre. Un corazón verdaderamente cambiado. Un corazón diferente a los del mundo. Te adoramos, mi Dios. Vive el Rey. Aleluya. Santo es el Señor. Pero él se encuentra. Vive el Rey. Se encuentra cuando él verdaderamente paseaba por aquellos lugares. Y le contradecían la palabra. Verdaderamente. Aleluya. Cuando él iba a aquellas sinagogas a predicar la palabra. También se encontraba con gente que rechinaba los dientes. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Aleluya. Gente que no le gustaba aún estando adentro de la sinagoga. Santo es el Señor. Cuando él les hablaba. Te adoramos, mi Dios. Cuando él les insultaba y les decía la verdad. Porque ¿Quién más puede decir la verdad sino el Rey de Reyes y Señor de Señores que conoce vuestros corazones. Santo es el Señor. Aleluya. Y le da y le dice verdaderamente que se guarden. Que se guarden de aquellas personas. Aleluya. Verdaderamente que procesan ser cristianos. Que procesan o procesaban, te adoramos mi Dios, ser profetas. Pero no eran profetas enviados por Dios. No eran profetas dirigidos por Dios. No eran profetas que estaban cumpliendo la ley. No eran profetas que llevaban la palabra en alto. Te adoramos, mi Dios. Vive el Rey. Aleluya. Sino que eran profetas que eran profetas mentirosos. Eran profetas, te adoramos, mi Dios. Vive el Rey. Aleluya. Que profetizaban para, aleluya, recibir algo. Te adoramos, mi Dios. Para alimentar su vientre. Oh, iglesia de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Verdaderamente ellos buscaban algo. No, aleluya. Verdaderamente predicar el reino de los cielos. No predicar de parte de Dios. Sino predicar para ellos mismos. Predicar para qué? Para alimentar su vientre. Una vez más se lo digo y se lo repito. Santo es el Señor. Pero Dios no anda llamando a esas clases de gente. Dios no anda, aleluya. Verdaderamente, aleluya. Están llamando a esas clases de profetas o esas clases de cristianos. Santo es el Señor, aleluya. Porque Él disierne todo lo del ser humano. Santo es el Señor. Verdaderamente venían bien vestidos. Andaban bien vestidos. Santo es el Señor. Y cuando usted ve bien vestidos verdaderamente a una persona que asiste a la iglesia. Usted dice, ese sí es cristiano. Esa sí es cristiana. Te adoramos, mi Dios. Vive el rey, aleluya. Santo es el Señor. Pero nosotros muchas veces nos equivocamos. Oh, aleluya. Te adoramos, mi Dios. Pero el que yo verdaderamente le sirvo. Ese no se equivoca. Ese no se equivoca, hermano. Te adoramos, mi Dios. Vive el rey, aleluya. Y es por eso que les advierte verdaderamente, aleluya. A los discípulos. Les advierte a esta gente. Te adoramos, mi Dios. Que se guarden de los falsos profetas. Vive el rey, aleluya. Santo es el Señor. ¿Verdad? Guardados de los falsos profetas. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Pero por dentro son lobos rapaces. Amén, aleluya. Dice, 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y adoramos, mi Dios. Vive el rey, aleluya. Jesús, aleluya. No. Verdaderamente el profeta falso se conoce. El profeta mentiroso se conoce. Y en aquellos tiempos, te adoramos, mi Dios. Vive el rey, aleluya. Habían muchas de estas clases de gente. Se levantaron muchas clases de esta gente. Te adoramos, mi rey. Porque habían falsos. Habían verdaderamente reyes. Que les gustaba escuchar conforme, aleluya. Verdaderamente el deseo de los corazones de ellos. Les gustaba escuchar. Te adoramos, mi Dios. Vive el rey. Una mentira. Les gustaba escuchar. Te adoramos, mi Dios. Que iban a ganar la guerra. Les gustaba escuchar. Que Dios estaba con ellos. Santo es el Señor, aleluya. Pero Dios no los ha llamado a querer escuchar lo que nosotros deseamos escuchar. Sino que Él los ha llamado para que Él nos hable a nosotros conforme nuestras necesidades. Y conforme nosotros estamos caminando aquí en la tierra. Te adoramos, mi Dios. Vive el rey. Porque Él dice en su palabra, hay caminos que para el hombre le parecen rectos. Pero al final son caminos de muerte. Te adoramos, mi Dios. Vive el rey. Aleluya. Santo es el Señor. Nosotros caminamos. Vive el rey. Aleluya. Y decimos que están buenas las cosas que estamos hablando. O que estamos procesando. O que estamos haciendo. Y el camino que vamos caminando. No, 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 no. Pero Dios está diciendo, vas por el camino equivocado. Estás pensando lo equivocado. Tienes adentro lo equivocado. Y aleluya. Cuando le digo adentro, es adentro del corazón. Adentro de vuestro interior. Adentro de vuestra mente. Son cosas que adoramos, mi Dios. Vive el rey. Aleluya. Las cuales Dios no aprueba. Santo es el Señor. Aleluya. Vive el rey. Por sus frutos los conoceréis. Vive el rey. ¿Acaso dice? Se recogen uvas. De los espinos. ¿Usted cree que un espino puede dar uvas? No. Un espino. Vive el rey. Una zarza de espina. O una planta de espina. O un palo de espina. Te adoramos, mi Dios. Vive el rey. Aleluya. Hasta miedo le da a usted cortarlo. Y usted dice, voy a cortarlo verdaderamente despacio. Verdaderamente no voy a hacer que me espine. No voy a hacer verdad que este palo, verdad, me dañe. Te adoramos, mi Dios. Vive el rey. Aleluya. Santo es el Señor. No puede verdaderamente, aleluya, dar buenos frutos un espino. Santo es el Señor. Así somos nosotros los cristianos. Así somos nosotros los que estamos adentro de una iglesia. No es por andar bien vestidos. No es por andar una Biblia. No es por venir a la iglesia. No es, aleluya, decir que soy cristiano. No, 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 no. Iglesia de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Nosotros como iglesia del Señor, verdaderamente tenemos que guardarlos. ¿Para quién? Tenemos que guardarlos para el rey de reyes y señores de señores. Porque verdaderamente los espinos no pueden dar buenos frutos. Vive el rey. Aleluya. Santo es el Señor. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso dice? Se recogen uvas de los espinos. Vive el rey. O higos de los abrojos. Así todo buen árbol, dice. ¿Verdad? Da buen, ¿qué? Fruto. Pero el mal árbol da malos. Da frutos malos. Señor, aleluya. Te adoramos, mi Dios. Amén. Usted conoce el palo de mango. Todos conocemos el palo de mango. Conocemos el palo de marañones. Conocemos el palo. Te adoramos, mi Dios. Vive el rey. Aleluya. De Carago, por así decirlo. Santo es el Señor. Conocemos el palo de jocote. Conocemos el palo de guayaba. Te adoramos, mi Dios. Vive el rey. Aleluya. Santo es el Señor. Usted conoce verdaderamente y como conoce el árbol de mango. Usted dice, de este árbol, verdaderamente, aleluya, voy a recibir una cosecha de mangos. Amén o no, amén, hermanos. Porque Él está diciendo que por sus frutos los conoceréis. Te adoramos, mi Dios. Vive el rey. Aleluya. Santo es el Señor. Y como usted ha sembrado un palo de mango en su patio, ha sembrado verdaderamente o tiene un palo de mango en el patio donde usted verdaderamente vive allá en vuestros países. No en este país porque no se crecen los palos de mango acá, hermanos. Acá en Nueva York, verdaderamente, aleluya, no hay palos de mangos. Amén, hermanos. Amén. Pero usted dice, es mejor, pastor. Porque yo solo me saco dos dólares y voy ahí al deli y ahí los compro. Aleluya. Te adoramos, mi Dios. Pero Jesús está hablando verdaderamente de árboles, ¿verdad? Que el árbol malo verdaderamente no puede dar fruto bueno. Y el árbol bueno no puede, te adoramos, mi Dios, dar fruto mal. Todos los que estamos aquí somos cristianos, hermanos. Todos los que estamos aquí somos cristianos. Aleluya. Te adoramos, mi Dios. Solo nuestro amigo Vidal. Pero le hace falta un poquito. Aleluya. Te adoramos, mi Dios. Aleluya. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso, dice, se recogen uvas, verdad, de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto. Pero el árbol malo, ¿verdad? Da frutos malos. Aleluya. Santo es el Señor. Amorio a Dios. Aleluya. ¿Usted cree que puede recibir de un palo de aceitunas, mangos? No. Es imposible. Ay, poder en Jesús. ¿Usted cree que puede verdaderamente recibir este, santo es el Señor, aleluya, este aguacate de un palo de mango? No. Es imposible. Te adoramos, mi Dios. Vive rey, aleluya. Todo verdaderamente árbol se conoce por su fruto. Si es un palo de mango, es un palo de mango porque, verdad, produce mango. Si es un palo de aguacate, es un palo de aguacate porque produce aguacate. Te adoramos, mi Dios. Vive rey, aleluya. Santo es el Señor. Y aquí Jesús los está identificando. Les está verdaderamente diciendo, te adoramos, mi Dios. Vive rey, aleluya. Que por sus frutos los conoceréis. Aleluya. Santo es el Señor. No puede dar, no puede dar malos frutos el árbol bueno, ni el árbol malo puede dar buenos frutos. Aleluya. No puede el buen árbol, dice, dar malos frutos. Ni el árbol malo dar frutos buenos. Amén. Usted muchas veces no se ha sentido de que el enemigo, quiere tomar ventaja en usted. Te adoramos, mi Dios. Vive rey, aleluya. Quiere tomar ventaja en usted y usted como que se quiere salir verdaderamente del espacio, de la esfera del Señor. Santo es el Señor, aleluya. Pero más sin embargo, ahí está el Espíritu Santo y le recuerda que usted no es un mal árbol. Que usted no puede dar frutos malos. Te adoramos, mi Dios. Vive rey, aleluya. El Espíritu Santo le está diciendo ahí, tú sos cristiano. Tú sos cristiana. Tú no puedes conducirte así. Tú no puedes hablar así. Tú no puedes actuar así. Tú no puedes. Te adoramos, mi Dios. Vive rey, aleluya. Andar de esta forma. Santo es el Señor. Porque tú sos un cristiano. Tú sos una cristiana. Santo es el Señor, aleluya. Tú vas a la iglesia. Tú sos un hijo de Dios. Tú sos una hija de Dios. Por lo tanto, te adoramos, mi rey, aleluya. No te tienes que conducir mal. Y cuando usted recibe esa exhortación del Espíritu Santo, cuando la palabra, te adoramos, mi Dios, redargüe en su corazón, usted dice verdaderamente, te adoramos, mi rey, aleluya. Yo soy un servidor del Señor. Yo soy una servidora del Señor. Por lo tanto, te adoramos, mi rey. El enemigo no puede tomar ventaja en mi vida. Yo no puedo dar malos frutos. Así es que los frutos, verdaderamente como cristiano que soy, los tengo que seguir dando. Se levanta el mismo infierno. Te adoramos, mi Dios, en contra de mí. Pero yo voy a mantener mi postura. Yo voy a mantener mi postura como hijo de Dios. Yo voy a mantener mi postura como una hija de Dios. Yo voy a mantener mi postura como un joven de Dios. Como una jovencita de Dios. Como un pueblo del Señor. Te adoramos, mi Dios, vive rey, aleluya. Chántese al Señor. Y cuando nosotros verdaderamente mantenemos esa postura, vive rey, aleluya, la cual Dios nos ha dado. La cual Dios, te adoramos, mi Dios, ha otorgado vuestras vidas, iglesia de Dios. El diablo tiene que salir corriendo. El diablo tiene que salir huyendo. Y dice el enemigo, chántese al Señor, aleluya. A este hombre no le puedo hacer entrada. A este joven no le puedo hacer entrada. A esta dama no le puedo hacer entrada. A esta jovencita no la puedo afectar, vive el rey, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo ha acercado. Dios lo ha limpiado. Dios, aleluya, lo está haciendo que dé buenos frutos. Como cristiano que es, como cristiana que es. Como una iglesia. Que vamos para el cielo, iglesia de Dios. Te adoramos, mi Dios, vive rey, aleluya. Santo es el Señor. Hay poder en Jesús, aleluya. Pero el árbol malo siempre da frutos malos. Aleluya. Te adoramos, mi Dios, vive rey, aleluya. Santo es el Señor. Pero muchas veces el enemigo quiere confundir nuestras mentes. Quiere verdaderamente, aleluya, torcer vuestros caminos. Que al Señor lo reprienda. Amén. Amén. Te adoramos, mi Dios, vive rey, aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Todo árbol, dice, que no da buen fruto, es que cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado. ¿A dónde? Al fuego. Santo es el Señor. Aleluya. Y en una ocasión, verdaderamente, Jesús refiere también una parábola. Que un hombre tenía, viva el rey, aleluya, una viña. O una higuera en su viña. Y él ya había ido por varios tiempos. Iba cada año, fue un año, no halló. Fue otro año, tampoco encontró. Te adoramos, mi Dios, vive el rey. Santo es el Señor. Y cuando verdaderamente se cansó de buscar ese fruto, se cansó. Te adoramos, mi Dios, vive el rey, aleluya. De ver aquella higuera que estaba allí, vive el rey, aleluya. Santo es el Señor. Y no encontró ningún fruto de todas las veces que fue a buscar fruto. Le dijo, te adoramos, mi Dios, al viñador. Verdaderamente que cortara aquella higuera. Aleluya. Aleluya. Mas sin embargo, el viñador le dijo, déjala. Deja que yo cabe alrededor de ella. La abode. Te adoramos, mi Dios, y después cuando haga esto, vive el rey, aleluya. Si da fruto, pues bien. Y si no, después puértala. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Dios quiere que nosotros estemos dando frutos. Aleluya. Dios quiere que nosotros estemos verdaderamente preparados. Preparados porque la final trompeta suena. 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 Y solamente los que estén dispiertos, te adoramos, mi Dios, vive el rey, aleluya. Santo es el Señor. Señor, vive el rey, se va a ir con el Señor, iglesia de Dios, aleluya. Y no aquel que esté verdaderamente, me refiero a aquel que esté, aleluya, vigilando o esté en vigilia. Sino todo aquel que esté despierto espiritualmente, iglesia de Dios, aleluya. Porque el que está dormido espiritualmente, está dando frutos verdaderamente malos. Está dando frutos, aleluya, no correctos. Está dando frutos, no los cuales anda buscando el Señor, sino que Dios anda buscando frutos. Te adoramos, te adoramos, mi Dios, que le agraden, ¿a quién? A Él. Que le agraden a Él. Te adoramos, Señor. Viva el rey. Aleluya. Y la palabra dice, que en una mañana iba Jesús para la ciudad. Y tuvo hambre, dice. Y vido una, ¿qué? A la orilla del camino, vido una. Y guerra. Y usted sabe que cuando uno anda hambre, vive el rey, aleluya, santo es el Señor. Tiene que buscar qué comer para verdaderamente llenarse su estómago, santo es el Señor. O para alimentarse, para recobrar esa fuerza, para recobrar esa vitalidad. Aleluya. O cuántos les da hambre y no comen. Jesús era como nosotros. Sentía hambre, a Él le daba hambre. Él comía, Él bebía. Y ese día, iban para la ciudad. Aleluya. Y le dio hambre. Y vido una higuera. Pensando que iba, ¿qué? Iban a ver frutos. Aleluya. Pero cuando Él se acerca a la higuera. Y adoramos, mi Dios, mi rey, aleluya. Y dice a buscar por ahí, en la higuera, santo es el Señor, frutos. Te adoramos, mi Dios, mi rey, para poder comer, para poder verdaderamente, aleluya, llegárselos a su vientre. Santo es el Señor, aleluya. Pero no halló frutos, santo es el Señor, sino que solamente halló, ¿qué? Oscars. Halló solamente. Y Él quería encontrar. Aleluya. Santo es el Señor. Estará encontrando frutos al Señor en vuestras vidas. Estará encontrando frutos al Señor en vuestras vidas. Porque nosotros podemos andar bien vestidos como estaba aquella higuera, santo es el Señor, aleluya. La vida el Señor le dio vuelta, me imagino yo, y buscó por todos los alrededores. Vive el Rey. Estaba bien forrada de hojas, me imagino yo, porque dice que solamente tenía, ¿qué? Solamente tenía hojas, vive el Rey, aleluya. Y el Señor está diciendo en la palabra que tengamos cuidado, aleluya, con los falsos profetas que vienen vestidos de qué, vestidos de qué, iglesia de Dios, aleluya. Oh, iglesia de Dios, verdaderamente vienen reflejando lo que no son. Vienen bien vestidos, aleluya, usando vestidos de misericordia, usando vestidos de qué, te adoramos, mi Rey, aleluya. Que procesan decir profetas y no lo son, iglesia de Dios, aleluya. Esas personas, te adoramos, mi Rey, son las que están dando mal testimonio. Esas personas son las que están dando, vive el Rey, aleluya, de qué hablar al mundo. Oh, iglesia de Dios, aleluya. Pero Jesús no los ha llamado a nosotros a dar malos frutos, aleluya. Usted puede andar bien vestido, usted puede andar bien vestida. Nosotros podemos andar bien vestidos, te adoramos, mi Rey, pero la vestimenta no los va a llevar al cielo. Las faldas largas no los va a llevar al cielo. Las camisas flojas no los van a llevar al cielo. Los pantalones flojos no los van a llevar al cielo. Quien los va a llevar al cielo es Cristo. Pero Él anda buscando frutos. Y anda buscando frutos, aleluya. Digno, digno, digno de arrepentimiento. Santo es el Señor, aleluya. Porque Juan cuando vino predicando, vive el Rey, aleluya. Y preparando el camino del Señor, vive el Rey, aleluya. Él decía que diesen, ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Porque aquella gente no quería entender. Aquella gente no quería recapacitar. Aquella gente no quería atesorar ni escuchar la palabra. Pero Él les dijo, aleluya. Que diesen frutos dignos de arrepentimiento. Porque Juan dijo también, es aquí, el hache está puesto allá. Al tronco de aquel árbol que no está dando buen fruto. Te adoramos, mi Dios. El árbol que no está dando buen fruto será cortado y echado al fuego. Iglesia de Dios, aleluya. Por lo tanto, el Señor no ha llamado a la iglesia para que pierda el tiempo. Por lo tanto, el Señor no los ha llamado a nosotros para que andemos haciendo las cosas del mundo. Sino para que estemos dando frutos dignos de arrepentimiento. Y Dios te diga, yo soy un cristiano. Yo soy una cristiana. Yo voy a la iglesia. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Cuando el Señor vive el Rey, aleluya, los ha limpiado. Él no quiere que nosotros volvamos a dar frutos de pecado. A dar frutos, aleluya, de maldición. A dar frutos sucios. Sino frutos dignos y arrepentimiento delante del Señor. Decirle a Él que Él es grande. Decirle a Él que Él es poderoso. Decirle a Él que es maestoso. Decirle a Él, iglesia de Dios, aleluya. En nuestra limpieza, en nuestra regeneración. Lo que Él ha hecho en nuestra vida. Vivir agradando a Dios. Amén, aleluya. Vivir, vivir agradando a Dios. Aleluya. Aleluya. Santos al Señor. ¿Qué frutos? Usted va a decir, hermano, yo estoy dando buenos frutos. Sí. Porque en nuestra propia opinión, todos estamos bien. Vive el Rey, aleluya, santos al Señor. Pero quien pesa los corazones, es Dios. Amén. Si adoramos, mi Dios, vive el Rey, aleluya. Santo es el Señor. Quien pesa los corazones, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vive el Rey, aleluya. Cuando verdaderamente, aleluya. Cuando Jesús no encontró frutos en aquella, verdaderamente, aleluya. Santo es el Señor. Señor, iglesia de Dios, vive el Rey, aleluya. Jamás le dijo, coma nadie de ti. Jamás coma nadie de ti. Santo es el Señor, aleluya. Cuando Jesús refirió aquella palabra, vive el Rey, aleluya. Que jamás nadie comiese de la higuera. Vive el Rey, aleluya. Dice la palabra que inmediatamente aquella higuera que se secó. Iglesia de Dios, aleluya. Santo es el Señor. Y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué yo no prospero? Porque yo trabajo y trabajo y trabajo. Y no prospero. Que adoramos, mi Rey. Porque yo no prospero espiritualmente. Porque yo no prospero. Que adoramos, mi Dios, vive el Rey, aleluya. En lo poquito que trabajo. Santo es el Señor, aleluya. Iglesia de Dios. Ya le preguntó al maestro, ¿por qué? Ya le preguntó, aleluya, ¿por qué? Iglesia de Dios, aleluya. Usted no va a hacer prosperar su vida espiritual. Quien va a hacer prosperar su vida espiritual se llama el Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Usted, por más que pueda, aleluya. O por más que quiera. No podemos añadirle a vuestro cuerpo estatura. Vive el Rey, aleluya. O Iglesia de Dios. Quien puede hacer las cosas. Solamente es el Rey de Reyes. Y Señor de Señores. El Cristo resucitado. El Cristo de la gloria. El Cristo que quiere darle vida eterna. El Cristo que quiere darle. Te adoramos, mi Dios, bendición. El Cristo que quiere darle sanidad. El Cristo que quiere darle. Iglesia de Dios. Esa felicidad. Que muchas veces nosotros decimos, por más que busco la felicidad. No la encuentro. Aleluya. Por más que busco, no la encuentro. Sí, Señor, aleluya. Por más que corro. Si adoramos, mi Dios, mi Dios, mi Rey, aleluya. No la encuentro. Pero Dios anda buscando frutos. Dignos. Sí, Señor, aleluya. Él anda buscando frutos en nuestras vidas como cristianos que somos. Gloria a Dios. Él no va a ir al mundo a buscar frutos. Vive el Rey, aleluya. Santo es el Señor. Él anda buscando frutos adentro de la iglesia. Aleluya. Que vivamos una vida agradecida, verdaderamente, aleluya, delante de Él. Que vivamos una vida para Él. Que vivamos una vida apartada del pecado. Que vivamos una vida apartada de la maldad. Que vivamos una vida verdaderamente, iglesia de Dios, verdaderamente, aleluya. Para estar, ¿qué? Iglesia de Dios, agradando al Señor. Y amén, aleluya. Usted no tiene que agradar a su hermano. Usted no tiene que agradar a su hermana. Vive el Rey, aleluya. Al primero que usted tiene que agradar es al Rey de Reyes y Señor de Señores, iglesia de Dios. Porque muchas veces adentro de la iglesia, iglesia de Dios, aleluya. Usted por agradar a su hermana, iglesia de Dios, usted está guardando calenturas con la otra hermanita. Usted por estar agradando a su hermano, usted está guardando calenturas con el otro hermano. Porque aquella hermana está enojada con la hermana, aleluya. Y si usted es amiga, verdaderamente quiere agradar a la hermana, aleluya. Usted también tiene que volverse enemiga, verdaderamente, de la hermana. Oh, aleluya. Verdad, consecutivamente, así son los caballeros. Así entre la iglesia hay muchas situaciones al ver esa iglesia de Dios. Pero Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a que estemos dando frutos dignos de arrepentimiento. Y en los frutos dignos de arrepentimiento hay amor, hay paz, hay bendignidad. Santo es el Señor, iglesia de Dios, hay unidad. Y eso es lo que Dios está buscando adentro de la iglesia. Una iglesia unida, una iglesia verdaderamente que esté siendo usada por el Espíritu de Dios, iglesia. Frutos dignos de arrepentimiento. Cuando el policía lo para a usted, ¿por qué es lo primero que le pregunta? Le pregunta por la licencia. ¿Verdad? Y le dice, dame tu licencia. Detrás que lo para, lo saluda, si es una persona respetuosa. Y le dice, dame tu licencia. ¿Por qué le pide su licencia? Porque quiere conocer su identidad. Quiere conocer quién es usted. Quiere conocer cómo se llama usted. Quiere conocer en dónde vive usted. Quiere conocer quién es usted. Te adoramos, mi Dios. Santo es el Señor. Y Dios, verdaderamente nos está pidiendo que den frutos. ¿Frutos de qué? Dignos de arrepentimiento. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. No importa que hable lengua. No importa que profetice. No importa que predique. No importa que cante. No importa que toque verdaderamente el piano. No importa que toque la batería. No importa, te adoramos, mi Dios, que toque la guitarra. No importa que esté ayunando. No importa que esté orando. Santo es el Señor. Aleluya. En aquellos tiempos te adoramos, mi Dios. ¿Verdad? Los, 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 los del pueblo israelí se ponían, aleluya, en las esquinas a orar de pie, dice la palabra del Señor. En todas las esquinas ellos andaban orando. Santo es el Señor. Aleluya. Vive el Rey. Pero Dios no quiere que usted ande publicándose allá y orando por todas las esquinas. Lo que el Señor anda buscando son frutos dignos de arrepentimiento. Iglesia de Dios. Aleluya. Y cuando usted está dando frutos dignos de arrepentimiento, en esa vida no hay pecado. En esa vida no hay contaminación. En esa vida no hay pleito. En esa vida no hay distinciones. En esa vida no hay divisiones. En esa vida te adoramos, mi Rey. Aleluya. Lo que hay es paz, armonía, sinceridad, hermandad. Te adoramos, mi Rey. Aleluya. Unidad, iglesia de Dios. Y eso es lo que Dios anda buscando adentro de su iglesia. Porque muchas veces las iglesias están divididas. Están, aleluya, viviendo en distinciones. Pero Dios no nos ha llamado a vivir esa vida. Dios nos ha llamado a vivir una vida en santidad. Y a estar dando frutos dignos de arrepentimiento, iglesia de Dios. Aleluya. No estar en pleito. No estar en contienda. No estar en divisiones. No estar. Te adoramos, mi Dios, mi Rey. Aleluya. Pensando verdaderamente cómo podemos hacerle la vida verdaderamente. Aleluya. Un desastre a otra persona. Aleluya. Amén, hermanos. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Hay poder en Jesús. Aleluya. Solo tenía hojas. Amén. Y en estos tiempos habemos muchos cristianos que solo hojas tenemos. Gloria a Dios. Aleluya. No tenemos frutos. Hay poder en Jesús. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Bendito Dios. No estamos dando los frutos que Dios quiere que busquen nosotros. Amén. Viva el Rey. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Y usted puede decir o puede pensar. Aleluya. ¿Pero por qué tengo que dar frutos? Usted tiene que dar frutos como un hijo de Dios. Usted tiene que dar frutos como una hija de Dios. Verdaderamente. Aleluya. Porque por sus frutos los conoceréis. Usted es cristiano. Usted tiene que verdaderamente andar como un cristiano. Yo soy cristiano. Yo tengo que andar y portarme como un cristiano. Yo soy cristiano. Yo tengo que hablar como un cristiano. Yo tengo que conducirme como un cristiano. Yo tengo que pensar como un cristiano. Yo tengo que actuar como un cristiano. Te adoramos. Mi Dios. Vive el Rey. Aleluya. La iglesia tiene que actuar Como la iglesia que ha sido comprada A precio de sangre Iglesia de Dios, aleluya Verdaderamente porque Él dio su vida En la cruz del Calvario Y adoramos a Dios Santo es el Señor Allá en Isaías también dice la palabra Que un hombre plantó una viña Dice la acercó bien bonita La acercó bien bonita Dice la despedregó La limpió Y puso una gara Y puso una gara ahí Aleluya Y puso una torre Gloria a Dios ¿Quiénes plantan una viña y la dan? Abandonada Nadie Porque usted espera que Usted espera los frutos Y dice que después que la acercó La despedregó La limpió Acabó una gara en ella Pero cuando Fueron tiempos de los frutos Dio frutos Dio uvas De uvas Silvestres ¿En qué posición estamos? Dando frutos a medias Dando frutos silvestres todavía Amén hermanos Te adoramos Mi Dios Mi Rey Aleluya Santo es el Señor Después que Dios lo ha limpiado Después que Dios lo ha Verdaderamente lo ha regenerado Después que Dios lo ha saturado Con su presencia Después que Dios Te adoramos Mi Rey Aleluya Metió sus manos Santo es el Señor Aleluya A los dos en agosto Verdaderamente lo levantó Lo restauró Lo limpió O lo santificó Santo es el Señor Aleluya Y después nosotros Lo volvemos altivo Después nosotros Lo volvemos mentirosos Después nosotros Lo volvemos arrogantes Después nosotros Aleluya Lo volvemos Que tú Tienes que hacer Alguien un appointment Para que hable con nosotros Iglesia de Dios Aleluya No, 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 no Dios no anda llamando Esas clases de personas Vive el Rey Aleluya Dios quiere personas humildes Dios quiere personas sinceras Dios quiere personas Que los asinceremos con Él Iglesia de Dios Aleluya No, Él no anda buscando Verdaderamente uvas silvestres Iglesia de Dios Usted tiene que entender Que si Dios nos limpió Es para que estemos dando frutos Es para que estemos Llevando las palabras de Él Y no como nosotros Pensemos o queramos Sino una palabra Te adoramos Mi Dios Vive el Rey Aleluya La cual Dios quiere mandar Y dar al pueblo del Señor Porque muchas veces El pueblo del Señor Quiere escuchar palabras Vive el Rey Aleluya La palabra que el pueblo quiere Pero el pueblo No tiene que escuchar La palabra que el mismo pueblo quiera Sino la palabra Que viene de arriba La palabra que Dios quiere dar Porque cuando Dios te da una palabra Es para restaurarte Es para sanarte Es Aleluya Para bendecirte Iglesia de Dios Es para que nosotros Nos compongamos Y estemos dando O empecemos a dar frutos Dignos de arrepentimiento Señor Aleluya Amén hermanos O sea que como quien dice En pocas palabras Verdad Los frutos Según los frutos Que nosotros demos Ese es el ID De nosotros Vamos cristianos Amén Aleluya Verdad Amén Aleluya Y a las hermanas La miran allá afuera Y dicen La enfalda En falda larga Y dice Verdad En camisas En blusas normales Aquella mujer Como que es cristiana Dice Verdad Aquella mujer Es cristiana Y cuando ven A un hombre Que anda vestido Decentemente No con los pantalones A nivel abajo No con los pantalones Todos rompidos Dicen Aquel como que es que Cristiano Y ya se acerca A la persona Y empieza a hablar Aleluya Y ya empieza a hablar La mujer Que anda en falda Larga Vulgaridades Y ya que el hombre Cuando Lo ven Y se acercan A él Empieza a hablar ¿Qué? ¿Y qué dice La demás gente? O yo pensé Que este Este era cristiano Dice O yo pensé Que este era cristiana Dice Aleluya Porque ahora Solo porque los ven Muchas veces Que andamos vestidos Decentes Dicen que somos cristianos Amén Hermanos Y el andar Vestidos Decentes Eso no lo es Todo Pero cuando Usted anda Vestido Decentemente Y alguien Se acerca A usted Y usted Empieza a hablarle Verdaderamente Aleluya Como un hijo De Dios Como una hija De Dios Como un siervo De Dios Como una sierva De Dios Te adoramos Mi Dios Vive Aleluya Ahí el diablo Tiembla Ahí el infierno Tiembla Iglesia de Dios Aleluya Santo es el Señor Ahí entonces Aleluya Usted si verdaderamente No está dando Solo frutos De vestimenta Aleluya Si no Te adoramos Mi Rey Aleluya Está dando frutos Dignos de arrepentimiento Porque cuando Las palabras Salen de su corazón Las palabras Golpeyan Aquella vida Santo es el Señor Aleluya Y no la golpeyan Para ofenderla No la golpeyan Para maltratarla Si no golpeyan Te adoramos Mi Dios Vive Rey Para bendecirla Oh iglesia de Dios Aleluya Para sanar las heridas Para restaurar su vida Santo es el Señor Porque no es usted Que está hablando Es el que anda en usted Y cuál es el que anda en usted Es el Espíritu de Dios Te adoramos Mi Dios Vive Rey Aleluya Cuando usted anda Caminando bien En el Señor Iglesia de Dios Cuando usted está Cerquita del Señor Cuando usted anda Dando frutos dignos De arrepentimiento Iglesia de Dios Aleluya Algo Dios Tiene que hacer Algo Dios Tiene que hacer Y lo que hace Dios Es respaldarlo Lo que hace Dios Aleluya Es llevarlo Donde están las necesidades Y entonces Cuando usted empieza A ver Iglesia de Dios Aleluya Que vale la pena Servirle a Dios Vale la pena Adorarle a Dios Vale la pena Esforzarnos Te adoramos Mi Dios Vive Rey Pero muchas veces Ni esforzarnos Nos queremos Amén hermanos Aleluya Te adoramos Señor Habemos cristianos Que solo Hojas tenemos Busque la palabra De San Juan San Juan 15 Solo hojas tenemos Gloria a Dios Y Dios no anda buscando Hojas Dios anda buscando Frutos Aleluya San Juan 15 5 Amén Lo tenemos hermanos Dice Yo soy la vi Vosotros los que Los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este 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 que Lleva muchos frutos Porque separado De mí Nada podéis Por más que los digamos Llamar cristianos Por más que los digamos Llamar hijos de Dios Si no estamos Verdaderamente Aleluya Pegaditos a Dios Y él está con nosotros No somos nada Él dice en su palabra Verdaderamente Te adoramos Mi Dios Vive Rey Aleluya Que sin él Nada podemos hacer Y aquellos falsos profetas Aleluya Profesaban ser profetas De parte de Dios Pero eran unos mentirosos Te adoramos Mi Dios Vive Rey Aleluya Santo es el Señor Eran unas personas Que le mentían al pueblo Se engañaban a sí mismos Te adoramos Mi Rey Y iban engañando a otros Y eran engañados También por otros Ellos mismos Santo es el Señor Porque aquel que va Engañando hermanos Vive el Rey Aleluya Él también va haciendo ¿Qué? Engañado Aleluya Aleluya Yo soy la vida Verdadera Yo soy la vida Dice vosotros Los pámpanos El que permanece En mí Y yo en él Este lleva Muchos frutos Este lleva Muchos frutos El que permanece ¿En quién? En Dios El que permanece En Dios ¿Cuánto estamos ¿Cuánto estamos Permaneciendo en Dios? ¿Cuánto estamos Apegados a Dios? Te adoramos Mi Dios Vive el Rey Aleluya Eso es lo que Dios Quiere Porque si estamos Apegados al Señor Te adoramos Mi Dios Vive el Rey Aleluya En él En él En él llevamos Muchos frutos Te adoramos Mi Dios Aleluya Santo es el Señor Aleluya Ocho dice En esto dice Es glorificado Mi Padre En que lleves Muchos En que lleves Muchos Frutos Y seáis Dice Así Mis que Mis discípulos Aleluya Nadie puede caminar Separado de Dios Y viniendo a la iglesia Yo no puedo caminar Separado de Dios Y viniendo a la iglesia Aleluya Porque me estoy Engañando yo mismo Santo es el Señor Aleluya Y no estoy Y no estoy Dando frutos Dignos De arrepentimiento Amén Amén hermanos Aleluya En esto se glorifica Mi Padre En que lleves Mucho fruto Y seáis Así Mis discípulos Como el Padre dice Me ha amado Así también Yo os he amado Permanece en mi Que Permanece en mi Que En mi Amor Aleluya Amén hermanos Amén Te adoramos Mi Dios Aleluya Buque Galatas Aleluya Mi alma Te alaba Jesús Aleluya Aleluya Santo es el Señor Te adoramos Te adoramos Mi Dios Bendito Jesús Galatas 5 Amén Amén Aleluya Amén Gloria a Dios Amén Amén Aleluya Galatas 5 Lo tenemos Amén 22 al 23 Manuel Manuel Léalo por favor Amén 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 Y adiós Aleluya 22 22 Y 23 Más El fruto Del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales Cosas No hay Amén Amén Aleluya Bendito Dios Dios Te adoramos Mi Dios O sea que el Señor Verdaderamente No quiere el mal Para nosotros El Señor No quiere el mal Para yo Para mí El Señor No quiere el mal Para usted El Señor No quiere el mal Para la iglesia El Señor No quiere el mal Para la humanidad Pero la humanidad No quiere entender Te adoramos Mi Dios Vive rey Aleluya Y aún Adentro De los que estamos En la iglesia Muchas veces No queremos entender Que Dios Lo que nos quiere bendecir Es con paz Amén Aleluya Es con tranquilidad Para que nosotros Estemos Dando Esos mismos frutos Amén Aleluya Amén hermanos Aleluya Póngase en pie Y adoramos Señor Aleluya Hay poder en Jesús El fruto del Espíritu ¿Cuál de esos Estaremos dando Alguno O dos O todos esos Hay que esforzarnos Hay que esforzarnos Hermanos Verdaderamente Porque Él dijo Por su fruto Los Conoceréis Te adoramos Mi Dios Vamos a orar Por esta palabra Gracias Padre Por tu palabra Señor En el nombre De Jesús Te doy gracias Te doy gloria Honra Poder Y exaltación Oh Padre Gracias Jehová Por todo Padre Santo En el nombre De Jesús Esta palabra Que no retorne Vacía Sino que haga El efecto Que tiene que hacer Señor En cada vida Oh Padre Santo De la gloria Gracias mi Dios Gracias 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 Señor Aleluya Amén Y amén Amén